Ria G for life, G for forever Duele, duele tener que decirle adiós a un hermano No pude ni despedirme ni darte la mano Pero nos volveremos a ver tarde o temprano Ya no es lo mismo sin ti, todo ha cambiado y son los recuerdos me quedan Vivir desde el momento que te fuiste de aquí Tu pasillo dejó tristeza y una amargura Y en el alma de ti es hermano, aunque no pude despedirme Quisiera volver a verte cuando me toque morir No es la vida de la golpe que no espera, haría lo que fuera por verte a ti De cualquier manera, porque los inocentes están pagando Porque los rifles siguen gritando Cuando el diablo va a parar Esta maldita guerra infernal Con los ojos llorosos te digo bye Y cuídame desde el cielo Recuerdos no se pierdan y permanecen vivos Eternamente, en cuerpo y alma Espiritualmente, de un dolor tan profundo Cuando te matan un hermano inocente Con verdura me mantengo en oración Pa' poder volver a verte el día de mi muerte Se nos fue Se nos fue Se nos va Pero en mi mente Vas a estar Recibo una llamada, Dios mío, cosa inesperada Sentido como si me hubiesen enterrado una espada Mi pana, el que nunca fallaba El que no se negaba Siempre llamabas Y es que el día me lo arreglabas Ahora no existe consuelo Arrastrándome por el suelo Con un dolor de lágrimas Que he rellenado el pañuelo A Dios le pido Poder volverte a ver en el cielo Y cuando me vaya y muera Poder conversar Y primero decirte que te amo Segundo que te quiero Y tercero que fuiste un gran hermano Y tercero que fuiste un gran hermano